En esta oportunidad, vengo llena de gozo y optimismo, y no es algo distinto que nuestro encuentro en la distancia, para el que pronostico grandes y bellas cosas. Pues hoy, vamos a abordar el tema del dinero, las riquezas materiales y la abundancia. Pero especialmente hoy, deseo dirigir nuestra conversación hacia un plano más terrenal, pese a que sabemos que la importancia mayor radica en el ámbito espiritual. Pero es que a fin de cuentas, ambos aspectos de la vida de una persona se encuentran ligados. Y si hoy mismo no tienes en una forma tangible ese anhelado dinero para tus planes y metas, es porque en tu lado espiritual, algo no anda bien. Pero en esta vida hay infinitas oportunidades para lograr lo que queremos. Y debemos dejar de pensar que si en algún momento no lo logramos, es porque sencillamente no es para nosotros. Estas son expresiones y pensamientos que quiero erradicar de todos ustedes. Hoy no solo vamos a conversar, como es de costumbre y me encanta, sino que juntos vamos a desarrollar esa energía del dinero y la abundancia que es tan bonita y que algunos han llegado a estigmatizar. Porque aunque yo no lo entienda, sé que algunas personas se atreven a afirmar que el dinero y las riquezas materiales son malas y corrompen a las almas. ¿Pero qué clase de base tiene esta información? De acuerdo a lo que he logrado aprender en mi andar y de la mano de grandes maestros, el dinero no es más que una energía, una que usamos en nuestro favor y cuya manifestación en el plano físico nos ayuda a acceder a nuevas experiencias y un estilo de vida digno. Esa es la forma en que la mayoría de las almas equilibradas ven al dinero. Y si existen personas que la ven como algo negativo, es porque hay una parte de su ser que le rechaza. Y tras eso, regularmente hay ideas equívocas, falsas creencias o hasta viejas heridas que no han logrado sanar. Pero el que una persona tenga esos asuntos pendientes consigo mismo, no significa que el dinero es algo malo o negativo. Al contrario, sanar esa relación con el dinero puede permitir que esa alma finalmente acceda a esas experiencias que son necesarias para su crecimiento, unas a las cuales ha sido bloqueado desde su conflicto energético con el dinero y la abundancia. Si analizamos, a lo largo de la historia hemos visto cómo las mentes más iluminadas logran usar el dinero a favor de ellos, de los demás y de los planes de Dios. Porque es importante no olvidar a nuestro Padre en medio de ninguno de nuestros días. Un ejemplo de esto es la maestra Connie Méndez, quien posee un gran renombre a nivel internacional y ha sido reconocida como una de las mentes más influyentes en cuanto al área de la metafísica. Esta mujer era reconocida por vivir una vida aferrada de lo espiritual y de esas maravillosas y exactas leyes universales que desde el momento de la creación nos rigen. Pero eso no significó que se privara de tener dinero o riquezas materiales. Y es que ella comentó sobre cómo el dinero y las fortunas que podemos ir recibiendo en este plano son la representación de la presencia de Dios en nuestras vidas, entendiendo que llegar a tener abundancia obligatoriamente implica tener su compañía en cada paso. Esta es una idea fantástica que me gustaría explorar junto contigo, porque si esta información puede llegar hasta al menos una de las almas que la necesite, de mi parte me doy por bien servida. Ahora bien, la maestra Connie Méndez habló de cómo un decreto en específico cambió su realidad económica y la manera en que el dinero fluía en su vida, lo que le permitió llevar a cabo con éxito cada uno de sus proyectos. Esto es algo que ha sorprendido a muchos, pues al momento en que conocen de este peculiar hecho, entran en la incredulidad y se preguntan, ¿cómo solamente un decreto es capaz de cambiar tanto la vida de una persona? Y la verdad es que aunque la duda pueda abordarte, debes ser consciente de que todo en la vida se trata de fe, de entrega y de compromiso, y cuando haces algo con la fiel convicción de que es para mejorar, todo mejora, todo cambia y todo te favorece. Nuestra energía es la que hace todo el trabajo. Las palabras muchas veces son intrascendentes. Lo que realmente importa es la intención que las acompañe y la fuerza con que se cree en lo que se hace. Esto es lo que quiero que aprendas hoy y que desarrolles para que así la vida se vuelva hacia ti y te sonría. Pero no te preocupes, que al final de este video voy a compartir contigo cuál fue ese mágico decreto que Connie Méndez usó para que sus finanzas cambiaran favorablemente. Pero antes, así como todos debemos estar preparados para recibir grandiosas bendiciones, yo quiero llevarte por un viaje de preparación para ese nuevo estatus económico con el que saldrás el día de hoy. Porque no hay otro día más para ser ricos, maravillosos y prósperos. El momento es ahora. Ese día que tanto esperabas y anhelabas, por fin ha llegado y tu riqueza se aproxima. Todo lo que tanto has querido está a punto de llegar. Y eso con lo que has soñado toda tu vida es ahora mismo una nueva y fantástica parte de tu realidad. Y es que desde muy pequeños estamos acostumbrados a tener sueños y que se nos diga que eso se cumplirá luego de que crezcamos y trabajemos duro. Y en definitiva el momento es ahora. Todo lo que has caminado a lo largo de la vida tiene sentido en el momento presente. Así como tú has buscado incansablemente desde un aspecto terrenal esa fortuna para tu vida, tu alma ha estado buscándola desde un aspecto más espiritual. Y no ha descansado ni un solo día. Porque su objetivo es que se vean cumplidos los objetivos que se han colocado para tu vida. Y que vivas en bienestar mientras caminas en esta senda de aprendizaje. Sonríe y llénate de júbilo. Porque tu alma lo ha logrado. Te ha traído hasta aquí en el día de hoy para que salgas victorioso. Para que salgas con riqueza entre tus manos y completamente libre de escasez. Muchas veces queremos lograr tanto un objetivo que intentamos de forma repetida e insistente alcanzarlo. Sin contemplar que podría haber caminos más eficientes que nos lleven a conseguir el resultado deseado. En muchas ocasiones esto es lo que pasa con el dinero y las personas. Quienes hemos sido educados para entender el dinero y las finanzas desde una sola forma. En la cual es un bien que está en el exterior y sobre el cual no tenemos influencia. Conjugado con esto, se nos ha dicho que debemos esforzarnos de una gran manera para poder llegar a disfrutar de su abundancia. Porque la mina no se asocia con nuestro estado interno ni con la preparación de nuestro ser para recibirla y disfrutarla. Pero ahora que ya conoces un poco sobre el dinero, la abundancia y la prosperidad, ¿qué opinas de esta idea? Hoy vamos a entender que esta no es más que una creencia equivocada y negativa que por muchos años se nos ha inculcado y que ha pasado de generación en generación, afectando así la vida de millones de personas. Y aunque probablemente sea lo único que conocías hasta hoy, vamos juntos a explorar algunos aspectos que te harán poner en duda lo que creías cierto, dando brecha a que te abras a estas maravillosas energías que quieren posarse en tu vida y en tu realidad. Primero que todo debemos entender que el dinero no es un bien ajeno de nosotros. No debemos verlo como algo que es de afuera, sino como algo que generamos desde lo profundo de nuestro ser. Como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, todo lo que vemos, percibimos y experimentamos en nuestra realidad es producto de nuestro interior y de las energías que manejamos. Aunque sea algo difícil de concebir de acuerdo con la educación financiera que hemos recibido, esto es cierto y es una realidad fácil de distinguir, pues cuando evaluamos a las personas a nuestro alrededor y su éxito o fracaso económico, se hace sencillo detectar el factor común que rige nuestra riqueza o pobreza. Observemos por un momento la gran cantidad de personas quienes viven en escasez, o peor aún, que se encuentran en situaciones complejas en las que difícilmente acceden a las mínimas condiciones para poder vivir. El nivel de pobreza en la tierra muchas veces llega a sorprender e incluso sobrepasar lo que podríamos proyectar. Pero en gran parte va ligada a todos estos años de creencias equívocas, las cuales han obrado en contra de la conciencia colectiva y de su capacidad de acceder a los ilimitados recursos que el universo nos brinda. Pero a manera de experimento, observa a tu alrededor aquellas personas que viven en la pobreza y la escasez, y dime qué es lo que ves en cada una de ellas en su día a día. Porque de acuerdo a como yo lo aprecio, existen tres factores que son repetitivos de las personas con estas realidades. El primero de esos factores es sin duda la mentalidad que tienen, en la que sienten que si no se esfuerzan, el dinero no va a llegar. Esta forma en la que asocian el dinero con el sacrificio es una fuerte limitante, porque el universo entiende desde tu pensamiento que si no hay un fuerte sacrificio y hasta un agotamiento, tu ser no desea recibir dinero. Pero esto no es tan cierto como no los han hecho creer. Y es aquí donde te planteo el siguiente razonamiento. Porque existen países muy pobres en los que los hombres deben trabajar extensas jornadas diarias para poder acceder al preciado recurso económico. Sin embargo, al momento de recibir el pago por lo que han hecho, este resulta insuficiente, incluso para cubrir las necesidades más básicas. Hay países como por ejemplo Bangladesh en los que pareciera que la persona nunca deja de trabajar. Sin embargo, la pobreza es una de las realidades cotidianas en ese lugar, sabiendo que una persona puede llegar a trabajar por más de 10 horas por un salario de menos de 5 dólares. Y como este, existen otros países que a lo largo del mundo enfrentan situaciones de mucha pobreza, en los que las personas se enfrentan faenas de trabajo muy fuertes y largas, solo para obtener un poco de dinero para llevar comida a su mesa, sin darse grandes lujos y mucho menos sin tener oportunidad de elevar su estatus social. Cosas como estas nos abren los ojos a pensar que eso de tener que esforzarse por obtener dinero no es más que una mentira inventada para controlar a las masas y someterlas a los más forzados trabajos. Pero hoy, todos aquellos que se han encontrado conmigo en este mágico espacio, van a romper esos falsos paradigmas que nos hablan de un esfuerzo sobrehumano para poder disfrutar de un flujo constante y abundante de dinero. Y van a reemplazar esas ideas que por tanto tiempo les limitaron, por unas en las que aquello que percibimos será producto del trabajo, pero del trabajo interno. Y es que piénsalo bien, porque las personas más adineradas del mundo son aquellas que menos horas trabajan. Y vemos que es poco regular ver que en medio de sus ocupaciones la fuerza sea un factor determinante. Cada uno de nosotros tiene que apuntar a disfrutar de un flujo económico que sea fluido y cómodo para nosotros. Porque la idea siempre es que el dinero nos da acceso a un mejor estilo de vida. Pero no podemos gozar de un mejor estilo de vida si vivimos agotados y recortados en tiempo. Nuestra vida fue diseñada para que la disfrutemos, para estar en bienestar y para que todo lo que deseamos esté a nuestro alcance. La experiencia de poder atravesar este camino en la tierra es sencillamente única y debemos aspirar a disfrutarlo sin que costearlo sea un problema. Es por ello que debemos obligatoriamente entender al dinero como un bien necesario pero no difícil de tener. Debemos saber verlo como una energía con la cual alinearnos, de manera que fluya libremente nuestras vidas. Porque de lo contrario, viviremos esclavizados al trabajo sin posibilidad de acceder a la riqueza. El segundo aspecto que siempre llama la atención en estas personas que tienen serios problemas con el dinero es sin duda la forma en que buscan tenerlo. Como si en realidad la riqueza fuera un bloque que se fraccionó y que podemos decir que tenemos solo cuando apilemos todas las partes en que se ha quebrado. Hay personas que no se sienten bien si no logran amasar una gran fortuna y se cohiben de muchas cosas con el único objetivo de ir acumulando dinero, uno que finalmente no llega a ser abundante. Quizás esto vaya muy de la mano con lo que anteriormente te vengo comentando, porque es importante entender que el dinero no es algo que se adquiere con trabajo y sacrificio, sino que es una energía que corre y se transforma, entendiendo que así como entra, también puede salir en partes de nuestra vida. Pero el hecho de que el dinero también se aleje un poco de nosotros no significa que quedamos condenados a tener menos que los demás por siempre. Solo nos habla de que está fluyendo, y mientras que ese flujo sea en armonía, no debemos preocuparnos. Observemos lo que las personas más adineradas hacen con su dinero, porque ellos en efecto no están buscando ahorrarlo, guardarlo para emergencias o tenerlo bajo el colchón. En realidad, las personas que tienen mayor riqueza y prosperidad se encargan de invertir y que el dinero vaya y venga en armonía y de una manera en que se multiplique. Nadie ha logrado hacerse rico solo juntando como hormiguita un tanto de todo lo que perciben, porque eso es acortar completamente nuestra alma y nuestro ser. En lugar de tener esa mentalidad de insecto, debemos buscar tener una mentalidad de ganador. Una que nos habla de abundancia, de inversiones y de dinero corriendo hacia nosotros en lugar de nosotros hacia él. Vamos a darnos a nosotros mismos la oportunidad de salirnos de los límites mentales que hasta ahora tenemos. Y vamos a permitirnos vivir bajo los preceptos que el universo nos muestra, entendiendo nuestro poder y control sobre todo y ejerciéndolo de una forma tajante. Asimismo, vamos a disfrutar de la idea de pensar que ya todo esté en nuestras manos y que el dinero y los recursos económicos fluyen con armonía y con amor a nuestras vidas. Porque con solo experimentar esto por un corto tiempo quedaremos completamente adictos a esa libertad y bienestar. Debemos romper las cadenas que nos oprimen en temas monetarios y que nos atan a la pobreza y la escasez. Y alzar el vuelo de una buena vez hacia aquello que tanto anhelamos. Porque el dinero trabaja para nosotros y para que vivamos en bienestar. Y de ninguna manera nosotros trabajamos para mantenerlo en nuestras vidas. Ahora bien, vamos a conversar sobre el tercer y último aspecto que resulta constante en las personas con severos problemas monetarios. Y es nada menos que la forma en que se expresa del dinero. Como bien todos sabemos, hemos cambiado nuestra mentalidad financiera para poder acceder al dinero y la abundancia. Llegar al punto en que pido que dejen de lado ciertas expresiones negativas sobre el dinero no representa un problema, porque ahora mismo todos deben estar preparados para hacerlo. Cuando hemos liberado nuestra mente de todo aquello que nos oprime a la hora de hablar de dinero, finanzas y abundancia, la verdad se vuelve mucho más fácil hablar de estos aspectos. Y nuestra visión al respecto nos permite brindar palabras y expresiones de ánimo y positivismo. Estas expresiones son las propias cuando se busca que el dinero vaya y venga de nuestra vida de forma respetuosa y armónica con el universo. Brindándonos a todos la posibilidad de que la riqueza nos inunde no sólo en nuestra expresión, sino también en nuestra vida. Pero esto ocurre sólo cuando nuestro ser se ha equilibrado correctamente con el tema del dinero y las energías propias del mismo, porque en caso contrario, la queja será un factor constante. No es extraño escuchar a esas personas que tienen una relación conflictiva con el dinero, es decir, que éste no les alcanza para nada y que les atormenta tener que estar constantemente buscando oportunidades para cubrir sus necesidades. Seguramente tú, al escuchar esto, ya te has imaginado alguna persona que parece vivir constantemente en esta dinámica y no duda ni por un momento en expresarlo. Es como si al hablar del dinero de esa forma, de repente fuera a tener un comportamiento distinto en su vida, o mágicamente las carencias se fueran a ver eliminadas. Pero no es así. Como ya te he dejado ver, sí existe una manera en que podemos dar al dinero un giro, transformar el ritmo que va llevando en nuestras vidas y que su comportamiento sea mucho más amable con nosotros. Incluso, hay maneras de eliminar definitivamente las carencias y las necesidades no cubiertas. Pero esto no ocurre por simplemente hablar, sino que debemos tomar las riendas sobre nuestra vida y nuestras finanzas, y desde el más arduo trabajo interno, poner en sintonía nuestro ser con las energías de la abundancia, prosperidad y riqueza. Y no es que quieras censurarte de alguna manera. Solo deseo que no pierdas el tiempo dando palabras y energía a lo negativo. Porque cuando nos ocupamos de hablar de lo mal que nos va económicamente, solo estamos logrando darle atención y fuerza a esas situaciones negativas. Yo deseo que desde hoy, tu mente solo esté enfocada en ser dichosa, vivir en bienestar y permitir que el dinero fluya de una manera constante y armónica en tu vida. Porque eso es realmente lo que vale la pena. Tú siempre vales la pena, pero la queja y las cosas malas jamás merecerán ni un segundo de nuestro tiempo. Porque fueron simples desafíos que el universo nos colocó y que hoy superamos, absorbiendo la información que nos han dejado a manera de elección. Porque sí, lo que ha ocurrido de forma negativa en el pasado y que ha dejado tan amargo sabor de boca, hoy deja de tener importancia porque vamos a avanzar con la plena confianza y convicción de que todo lo que se viene es provechoso y va a borrar cualquier mínimo recurso de las malas épocas vividas. Tu ser fue renovado el día de hoy y lo hizo no por mi acción ni mucho menos por mi mano. Lo hizo por el conocimiento verdadero que el universo encontró la manera de llevarte. Y es que simplemente soy una mensajera de mensajes provenientes de energías mucho más elevadas. Hoy todo llegó a nosotros para favorecernos. Y es importante que lo creas y que lo visualices, porque al igual que con otros aspectos de nuestra vida, si logramos centrar en nuestra mente esa abundancia y vivirla intensamente desde lo profundo de nuestro corazón, sin duda alguna esa nueva realidad que visualizamos nos inundará rápidamente. Alégrense por saber que hoy nuestro creador, junto con el universo, se propusieron conducirte hasta aquí. Y no es para que pierdas tiempo, sino para que vivas en bienestar, para que alcances tus objetivos, para que accedas a un mejor estilo de vida y sobre todo para que tengas el mundo a tus pies. Todo lo que se mueve en este mundo es dictado en todo momento por Dios y esa energía que emplea a favor de sus hijos. Además, por supuesto, de esa energía transformadora que nosotros poseemos y derramamos hasta el universo. ¿Y sabes por qué te digo esto? Pues porque entre tantas personas en el mundo, Dios ha seleccionado a tu ser para que su divina presencia te toque y te brinde esta importante herramienta. Y puede que en este momento saltes de emoción porque estás comenzando a ver todo desde un punto de vista más lógico y amigable, desde una explicación más espiritual y armónica con lo que en realidad representa el dinero. Pero esto no es lo único que ocurre y te quiero compartir, sino que voy a darte aún más conocimiento sobre el dinero, uno que va a ayudarte a que todo lo que emprendas en este aspecto tenga el mayor de los éxitos. Quizás digas, uy, estoy muy preparado, y entonces quieras saltarte todo lo demás y solo ir directo a la práctica. Pero es que la segunda parte de esta información quizás resulta hasta más importante que la primera, por lo que no podemos simplemente correr hasta el ejercicio, sino que quiero que te tomes el tiempo de escuchar con atención el secreto infalible para que tus proyectos y tu economía tomen un buen rumbo. Y es que no solo se va a tratar de que cambiemos nuestra mentalidad sobre el dinero, sino que también requerimos saber qué hacer con este preciado bien al momento en que llegan nuestras manos. Porque seguramente no pensaste que todo esto iba a ocurrir y solo podrías usarlo en lo que quieras bajo los preceptos que quieras. Una forma poderosa de garantizar que estamos en sintonía con el universo es pensar en usar un poco de lo que se tiene para ayudar a otros. Porque aunque en otros videos no te hayan dicho lo importante que es compartir, yo quiero que te lleves esta información contigo. Y es que no solo es ver el dinero como una herramienta al alcance de nuestras manos, sino que también debemos saber usar esta herramienta para hacer nuestras vidas mejores y dejar en el universo un poco de ese bienestar que Dios nos regala. Cuando nos decidimos a tomar aquello que nos llega de manos de Dios y el universo y convertirlo en bendiciones y toques de luz para la vida de otros, es cuando en realidad entendemos el significado y la importancia del dinero. Pues qué tan útil sería para nosotros ese dinero si no podemos ayudar a los demás. En efecto todos tenemos cosas que quisiéramos hacer con el dinero, pero hasta aquel con el corazón más cerrado desearía poder ayudar al menos una persona en específico. Porque si analizas tu vida, hay aunque sea una persona que toca lo más profundo de tu ser y despierte en ti ese deseo de protección y ayuda. Esta persona puede ser un familiar o simplemente alguien a quien te gustaría contagiar con todo lo bueno que ahora vas a recibir. Y es importante que no reprimas ese sentimiento, pues es uno que te puede conducir a duplicar o hasta multiplicar infinitamente aquello que recibes. Cuando se habla de dinero, se debe de hacer con generosidad, con amor y con deseo de ayudar. Porque si únicamente codiciamos los bienes terrenales, no podemos llegar a experimentar la riqueza en su máxima expresión. Deja que tu corazón desborde ayuda, bendiciones y bondad para todos los demás. Porque eso va a ser un fuerte potenciador de esa nueva realidad económica que estamos buscando manifestar. Y conforme pase el tiempo verás cómo lo que antes parecía imposible, ahora está al alcance de tu ser. Por último y para cerrar con este periodo de preparación que antecede al momento en que te revelo este importante decreto usado por la maestra Connie Méndez para manifestar el dinero y la abundancia en su vida, te quiero comentar de algo que esta misma mujer considero importante y necesario si queremos tener riqueza y abundancia en nuestras vidas. Y puede que no te lo hubieras esperado. Pero esta mujer comentaba sobre la importancia de colocar a Dios como nuestro fiel aliado en este aspecto, al igual que como el centro de todas las cosas que ocurren en nuestra vida. No solo ha sido la maestra Connie Méndez quien comentó sobre el poder que tiene poner a Dios en medio de todo en nuestra vida, sino que muchos ilustres hombres y mujeres ya han comentado sobre la manera en que todo ha cambiado favorablemente para ellos desde que aceptaron a Dios como parte de todo en sus vidas. Puede que esto parezca un tanto simple y para muchos insignificante, pero en realidad, la presencia de Dios no solo es buena sino necesaria cuando se busca hacer crecer al ser y todo lo que a le compete. Dios no solo es un ser al que buscamos en aquellos momentos de quebranto, sino que también es necesario como el aire para que nosotros lo hagamos un ingrediente esencial de nuestras vidas. Asimismo como buscamos a Dios en aquellos momentos en que nos encontramos en necesidad, de la misma forma debemos buscarlo cuando estamos celebrando ese punto de llegada en nuestras vidas. Y si te pones a verlo con objetividad, recibir la presencia de Dios en nuestras vidas es un simple placer y privilegio. Y sea cual sea la forma en que decide ayudar a sus hijos, Dios siempre busca el bienestar en cada uno de nosotros. Así de magnífico es Dios, que no nos abandona ni siquiera cuando no queremos su presencia en nuestras vidas, porque sabe que mientras más lo ignoremos, es cuando más lo necesitamos. El Padre no solo es nuestro fiel guardián y cuidador de nuestros sueños y proyectos, sino que es el catalizador para desbloquear la sanidad de nuestras vidas, y que a partir de ello, todo se mantenga y se multiplique para nosotros. Tú sabes esto perfectamente. En el fondo de tu alma sencillamente lo entiendes y lo aceptas, y es por eso que te pido que no reprimas a tu alma de necesidad de buscar tener diariamente la presencia de Dios en tu vida y en todos los planes y proyectos que emprendas. Nuestra vida toma matices diferentes cuando dejamos que el Señor dibuje cada pequeña parte del lienzo de nuestra vida, y sin mayor esfuerzo vemos cómo aquello que parecía tan grande e imposible comienza a tomar una forma física en nuestra realidad. La presencia de nuestro Padre Creador ordena todo en nuestras vidas, y no existe nadie que pueda decir lo contrario u oponerse a las maravillas de Dios para nosotros. Por eso no quiero que tu corazón dude al momento de aceptarlo y hacerlo parte de todo, incluso de lo que consideras lo más lejano de Él. Pero es que la presencia de Dios no será algo que vas a necesitar forzar, pues tiene la capacidad de generar en nosotros una calma infinita que sólo presagia que la fuerza que nos ha creado está junto a nosotros apoyándonos. Luego de que aceptes y tengas a Dios como parte de tu vida, vas a ver que incluso lo más pequeño parece tomar fuerza y volverse algo grande y maravilloso para nosotros y todos los que nos rodean. Cuando vemos todo esto, es cuando comprendemos por qué esas mentes iluminadas buscaron hacer parte a Dios de sus vidas y de todo lo que hacían. Y no queda sino aceptar la manera en que desde el ejemplo nos mostraron el camino correcto para tener todo en nuestras manos. Ahora bien, habiendo llegado a este punto, está más que claro que todos hemos aceptado el conocimiento verdadero y que nos encontramos preparados para manifestar la abundancia y que ésta se busque desde la herramienta que deseamos. Pero honrando mi palabra, quiero compartirte la manera en que Connie Mendes logró acceder a la fortuna, a la abundancia y a las riquezas materiales. Y ésta fue por nada menos que un poderoso decreto. Y es que así como muchas veces sentenciamos cosas negativas, debemos y podemos tomar el control y usar nuestras palabras como fuertes sentencias de éxito y de logro para nuestra vida. Y si lo dudas, solo ve el caso de esta mujer, quien por medio de una frase perfectamente diseñada, logró que su vida se afianzara al éxito y los logros materiales y espirituales. Esta es una frase poderosa que hoy voy a compartir contigo, pues deseo que la tengas y la internalices, permitiendo que así como en la vida de ésta iluminada, también haga efecto en tu vida y en la actual situación que ostentas a nivel de dinero. Esta frase va más o menos así. En esta hora y en este momento, yo soy y me convierto en la presencia de Dios Padre en todos mis negocios y transacciones, en mi vida y en absolutamente todos los asuntos que me competen e involucran. Yo soy un hijo de Dios, soy una de sus amadas creaciones, y por eso no puede existir en mi vida carencia alguna, pero especialmente no puede existir carencia monetaria, porque entiendo y acepto que el dinero es el símbolo de la sustancia de Dios en la tierra, así como también de su abundancia y amor por nosotros. Yo soy la riqueza, esa que proviene de Dios. Yo soy la afluencia y también la abundancia de todo aquello que pueda necesitar o desear. Entiendo que como es arriba, también es abajo, y que si arriba tengo orden y paz, entonces abajo no puedo tener algo distinto, porque arriba y abajo son lo mismo. Yo me permito recibir todo lo que proviene de la divina presencia de mi Creador, y me abro en gratitud a que colme mi vida de su presencia y todo lo bueno que con ella viene. Gracias, Padre, porque hoy me has oído, al igual que lo haces siempre. Estas fueron las palabras que sostuvieron a tan ilustre mujer en medio de todas las grandes aventuras financieras que emprendió. Pues no solo fue un viaje de espiritualidad y profundo amor el que esta mujer tuvo, en medio del cual nos llenó de sabiduría y de luz, sino que en medio de todo, se vio envuelta en ambiciosos proyectos que hicieron que debiese poner en práctica todo lo que conocía. Y cada uno de esos proyectos llegó a ser exitoso, y con ellos logró inundar al mundo de conocimiento y luz. Pero también hizo posible que Dios se apersonase y nos demostrara cómo es que su presencia genera riqueza, bienestar y abundancia en las vidas que le admiten. Todo en medio de la vida y el viaje de esta mujer logró encajar a la perfección. Y aunque es seguro que tuvo momentos que desafiaron profundamente aquello en lo que creía y profesaba, finalmente la fe y su firmeza le hicieron gozar de grandes recompensas de las que tanto hablo, aquellas que no solo están dispuestas para ella, sino también para todos los que lleven ese camino de espiritualidad y fe. Así que la invitación está puesta sobre la mesa, y es para que tomes todos y cada uno de los miedos y las dudas que tengas, dando paso a que tu alma se sane y se ponga manos a la obra para construir esa perfecta realidad que tanto deseas. Y puedes tener por seguro que en medio de esa realidad, también habrá recompensas materiales porque estas riquezas y este dinero, así como lo expresó Coni Méndez, no son otra cosa que la manifestación de la esencia del Padre en nuestro plano terrenal. Yo creo que no solo se tiene nada para perder, pero sí mucho por ganar. Por eso les invito a ver más allá de lo conocido y probar por un momento vivir bajo el bienestar que este camino nos ofrece. Y te puedo garantizar que no querrás volver a ver las cosas de otra forma nunca más. Pero en lugar de suponer, quiero que tú mismo pases por la sección de comentarios y me cuentes cuál fue tu experiencia al atreverte a vivir este decreto. Estaré feliz de leer lo que cada uno sintió y vivió desde estas palabras. Si te ha gustado nuestro encuentro, por favor déjame saberlo con un like y no dudes en suscribirte a este canal, donde estaremos reuniéndonos en la distancia para seguir explorando en las aguas del conocimiento. Y si sientes que parte de este conocimiento beneficiaría a un ser querido, no dudes en enviarle este video, porque aquí todo el que quiera crecer es bienvenido. Por ahora me despido, pero muy pronto volveremos a encontrarnos para que juntos sigamos multiplicando las bendiciones y la luz. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.